Corea del Norte podría cambiar de actitud si Estados Unidos mantiene las sanciones en su contra. Así lo advirtió el martes el líder norcoreano Kim Jong-un en su discurso de Año Nuevo. Si Estados Unidos no mantiene la promesa que hizo delante de todo el mundo, si malinterpreta nuestra paciencia e insiste en las sanciones y la presión a nuestra república, no nos quedará otra opción que considerar una nueva vía para salvaguardar nuestra soberanía y nuestros intereses. Kim se refería a su reunión con el presidente estadounidense Donald Trump en junio en Singapur, cuando dijo que había mantenido conversaciones fructíferas e intercambiado ideas constructivas. En aquella ocasión, ambos líderes firmaron una vaga promesa sobre la desnuclearización de la península de Corea, pero desde entonces no se han logrado grandes avances ya que Pyongyang y Washington discuten sobre el significado de esa propuesta. Estoy dispuesto a sentarme de nuevo con el presidente estadounidense en cualquier momento y haré esfuerzos para que den un resultado que sea saludado por la comunidad internacional. En contraste con el discurso del 1 de enero de 2018, cuando ordenó una producción masiva de ojivas nucleares, Kim dijo que el norte declaró que ya no producirá, probará, usará ni extenderá su arsenal nuclear, y pidió a Estados Unidos tomar las medidas correspondientes.